En las playas de Acapulco se registrarán altos niveles de oleaje, informó la Coordinación de Protección Civil Municipal, cuyo fenómeno es parte de la contracorriente marina ecuatorial que cíclicamente inicia en esta estación del año. En sectores de playa se presentarán olas de hasta 3 y 4 metros de altura, principalmente en zonas de mar abierto. Ya es el fenómeno contracorriente marina, ya son propicios de temporada, no hay nada de nuevo en esto y entonces van a seguir ya las corrientes marinas propicios para la temporada de lluvias, así que a prepararnos. ¿Hay la necesidad de colocar banderas en playas o todavía no? No, todavía no, todavía no vamos a estar dando las recomendaciones con la gente de la Armada de México, con la gente de los salvavidas y ayer empezamos a emitir boletines informativos a los hoteleros y restauranteros para tomar todas esas medidas preventivas. No hay necesidad de colocar banderas rojas en zonas de playas, de las cuales, dentro de la Bahía de Santa Lucía, las de más atención son Icacos, El Morro y Condesa, por sus niveles de oleaje, así como las de mar abierto, como son Revolcadero, hasta Barra Vieja y las de Pie de la Cuesta. Y todo este fenómeno se da durante la segunda semana de temporada vacacional. Los avisos y el pronóstico meteorológico nos indica que el oleaje continuará, en este momento está un oleaje con calma, pero posteriormente después de mediodía incrementa más el oleaje y por eso vamos a seguir reforzando las medidas de seguridad con salvavidas, vamos a estar trabajando en el tema de salvavidas, reforzando, hemos visto una llegada más de turismo para el puerto de Acapulco, no queremos descuidar, hasta el momento saldo blanco llevamos, se han hecho 71 rescates, ayer por la tarde noche se hizo un rescate de dos niños que entraron a la laguna de Coyuca y afortunadamente logramos recuperar a los menores de edad que entraron sin ninguna precaución a la laguna de Coyuca en la tarde noche y bueno, hasta el momento todo sin novedad y esperemos seguir así a pesar del oleaje que se puede estimar después de mediodía. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.